Esta morelada ¡Sáquate aquí! ¡Ale, ale! ¡Sáquate aquí! ¡Sáquate aquí! ¡Alja yacisa! ¡Alja yacisa! ¡Evita! ¡Eras viejitas tan lindas! ¡Evita! 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 ¡A todas las mamás de Bolivia! ¡A las mamás mineras! ¡Ay, para qué! ¡Qué lindo! ¡Con cariño! ¡Para todas las aguititas! ¡Es esa es mamita! ¡Mamita! ¡Bantica! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Ay, su mamá banchita! Papacachita, suma taikita Agua llorita, suma taikita Agua llorita, suma taikita Para deliviorar en esta vida Para seguir sufriendo en este mundo Para deliviorar en esta vida Para seguir sufriendo en este mundo Uskama kiwai, uskama kiwai Harka yi da kai Uskama kiwai, uskama kiwai Harka yi da kai No, no! Uskama kiwai, uskama kiwai Harka yi da kai Uskama kiwai, uskama kiwai Harka yi da kai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!